¿Pintás también? Pinto, intento. Con un gran maestro estudiaste. Sí, estudié con Alberto Matot de Alem. Me gustó, yo cuando tenía 6 años lo pinté. Mi mamá tenía un cuadro antiguo en la pared. Y se ve que era tan hincha pelota que mi mamá no sabía más qué hacer conmigo. Me tiró el cuadro en el piso y me dice agarrá y pintalo. Y con un témpera y agarré un corrector, repasé todo arriba, era el mismo dibujo que estaba, pero es como que le di color. Obviamente, vos lo mirás hoy que todavía está colgado en el mismo lugar y es un cuadro que es pintado por un chico. No está ni perfecto ni nada, pero tiene color, tiene vida. Es un chico que pintó un cuadro y quedó lindo. Qué lindo. Y ahí es como que tengo una tía que me empezó a decir, si empezás a estudiar, pero ya ahí cuando tenía 15 años, Pablo me encanta lo que es, siempre dibujaba. Qué bueno. Entonces, y ahí me mandó, ella, mi tía esta, me mandó a Alberto Matot y empecé a pintar. Y pinté un cuadro entero con Alberto y después ya me lo resolví. Empecé a pintar con Alberto frutas, el clásico. Y naturaleza muerta. Claro, cuando arrancás. Y después me puse a pintar un cuadro grande que lo tengo, lo tiene mi hermana en la casa, que son tres negros, cara de negros, y que quedó impresionante, perfecto. Y me copé pintando rostros. Preferís retratos, ¿no? Y ahí siempre pinto rostros. Y casi siempre negros. Me encanta eso. Porque tienen los rasgos muy marcados. Sí, sí, sí. Siempre pinto casi eso. Ahora, lo último que pinté, pinto una mujer. Muy lindo quedó. ¿Y pensás poner algún disco o algo? O sea, digo, integrar tus artes. En mi primer disco, Gritos, adentro, tiene fotos de cuadros. Ah, qué bueno. ¿Y en este que viene ahora? Y en este también. La idea es capaz de armar la tapa. Claro, tiene que estar. Que la gente conozca esa parte, ¿verdad? O que hagas un show con tus cuadros. Eso. Proyectando los cuadros. Sí, esa va a ser buena. Esa queremos hacer. Esa está buena. Sí, sí. ¿Qué se viene ahora? Pensás grabar, grabaste un disco. Sí, grabé un disco. ¿Qué se llama? Gritos. Gritos. Sí, después grabé muchas, muchas canciones. Claro, pero no las concretaste en un disco. No, no, siempre con idea de hacer discos, pero como justo estaba en ese proceso, no sabía lo que hacía, si quería pop o quería rock, grababa un rock, grababa un pop y no era para un disco, entonces nunca me conformé con nada. Hoy, buen día, estamos grabando esas canciones que ya habíamos grabado, pero en el formato que tenemos ahora que es rock, pero sí, la idea es sacar un disco y presentarlo y es como, en realidad en la carrera, así como músico, es como volver a empezar porque es otro sonido, otro estilo de música, entonces como que ahora estamos luchando de nuevo para empezar de nuevo con esto que estamos presentando ahora. Y sí, como la vida. Y sí, muy bien. ¿Qué te inspira, Pablo? La vida, la vida, la vida entera. No, pero dame la verdad, decime algo, la vida es como que el cielo. ¿Qué te inspira concretamente? ¿Qué cosas de la vida? ¿Qué? ¿Las alegrías? ¿Qué? ¿Tu hija? En realidad yo creo que la mayoría de los artistas como que se ponen a escribir cuando tienen un dolor, una tristeza, yo creo que mis canciones salen por ahí. Ah, sí. Pero igual, también tengo historias muy raras, muy locas, hasta en mi primer disco hay historias que son graciosas, como de una novia que le iba a dar un boliche y estaba de novia con otra chica y... Ah, otra chica. Claro, esto es... Ah, qué momento. En realidad no me defino en escribir algo sin tristeza porque lo que me divierte y lo que no me divierte me inspira a escribir una canción. Está muy bien. Pero de tu vida personal. De mi vida personal. Perfecto. No cosas que te cuenten o que veas. No, no, no. Siempre, siempre en mi vida. ¿Algún video? Video tengo. ¿Tenés? Sí. O sea que la gente puede poner YouTube. Sí, YouTube puede buscar. Tengo seis videos, creo. Ah, mucho. Sí, sí, sí. ¿De los discos que grabaste? Y todos los hice yo. ¿Todo? Ah, porque... Hasta los filmes yo. Porque aparte el estudio de grabación es en tu casa. Sí. Y los videos los edité yo. Mi primer video, cuando saqué mi primer disco, fue... Lo hice con una camarita de fotos de ocho megapíxeles y me puse a grabar en la calle, ahí enfrente de mi casa. Y la verdad que me puse a editar y salió un video que si lo mirás no... O sea, no lo notás que fue así tan casero. Claro. Y de ahí me empecé a acopar y empecé a conseguir mejores cámaras. Que hoy en día con la tecnología es... Sí, es todo más fácil. Increíble. Sí, sí. Y la verdad que los videos en realidad están buenos. Son todos hechos por mí. Me filmé solo, me puse la cámara ahí, me filmé, canté, fui a la costanera, la puse en otro lugar. Todo va así. ¿Y vos lo editás? Sí, lo hago todo. ¿Y la idea del guión, todo vos? Todo. Igual, tampoco es que es toda una historia, ¿no? A ver, este ángulo está bueno, lo filmás, una cosa así. Sí, obvio, obvio. Ah, está bueno. Sí, sí. ¿La banda que tenés es estable o... Sí, con esta banda venimos... Bueno, hoy no pudo venir Jaime, que es el bajista, así que bueno, Facu, que nos reemplazó un aguante. No, increíble. Aparte le puso toda la banda. Sí, sí, sí. Increíble. Facu siempre. Facu fue el primer bajista que yo tuve en mi banda, de acá. Ah, mirá vos. Y bueno, está Jaime, que no pudo venir, que toca el bajo, pero somos nosotros, siempre. Hace años. Ah, sí. Ya que venimos, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Mantener una banda es algo muy difícil. Sí. Deben ser buenos amigos. Yo la cambié un montón de veces de banda. O sea, habré tenido como siete, ocho bandas, ¿verdad? Y... Lo que pasa es que los músicos acá se acostumbran mucho a tocar, muchos con muchos. Sí. Y entonces es muy complicado con tener una banda estable porque no cierran la fecha. Decime a mí. Claro. Y encima parece que justo el día que vas a tocar vos, tocan todos. Sí. Entonces eso es lo complicado. Y con eso tengo suerte que la verdad es que siempre nos ponemos de acuerdo y siempre tocamos. Un día despertás. Y hace el cielo y ves, el sol le da color a todo lo que ves. Y hoy aparecerás, acá mi mundo se paró, mi corazón latió, tan fuerte reventó. Y hoy mirás, ya no aguanto más, y tus besos desplazan mi ansiedad. Y luego te colgás, con el humo que fumás, tus ojos donde están, que ya no aguanto más. Y hoy mirás, ya no aguanto más, y tus besos desplazan mi ansiedad. Y hoy mirás, ya no aguanto más, y tus besos desplazan. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, y tus besos desplazan mi ansiedad. Y luego te colgás.